Y dígame una cosa, ¿y qué pasa si voy a donde el doctor y yo no tengo aseguranza médica? ¿Qué recomienda usted? Sí, desafortunadamente eso es el problema de muchas mujeres que tienen problemas, saben que tienen una malla, tienen problemas y nada más no tienen cómo ir a un doctor por falta de dinero o falta de seguros, eso es un problema muy común. Entonces yo diría que la primera cosa que se necesita hacer es averiguar exactamente qué producto tiene, averiguar a ver si es una malla transvaginal o un cabestrillo y si es uno a ver si es, a ver cuál, cuál es el, quién es la compañía que hizo ese producto. Porque hay como más de 10 diferentes compañías que hicieron ese tipo de producto. Todos tienen diferentes marcas y hay diferentes estilos, pero todos tienen defecto. Entonces la primera cosa que necesita hacer es contactar a nosotros, podemos obtener sus archivos médicos, averiguar exactamente cuál producto ha tenido y a veces han tenido más de uno porque lo tienen uno y no funciona y lo sacan y ponen otro tipo. Entonces nosotros podemos averiguar todo eso, a ver cuál es el producto que tiene. Y después si necesita ayuda ayuda para, si no tiene cómo ir a un doctor, a veces podemos ayudarle a buscar un doctor o una clínica o algo donde pueden recibir tratamiento sin seguros y cosas así, podemos ayudarle. Entonces esa es la razón para llamar al abogado, una de las razones, si no tengo aseguranza médica. Así.